¿Y a quién tenemos aquí? Tú debes ser uno de estos cabrones que mata a mi gente. No parece que hayas venido para hablar como gente común. ¿Por qué no acabamos con esto, verdad? Déjamelo a mí. No está mal. Me impresionas. Me preguntó qué te hace tener esta sed de sangre. Nunca he visto nada igual. Ahora quiero ver quién hay tras esa máscara. Puedo ver dónde lleva esto. Te reservo el placer.